Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en religión digital hoy nos acompaña un buen amigo de esta casa josé maría castillo josé maría qué tal perfectamente muy bien me alegro qué tal el viaje desde granada pues bien el problema que tenemos en granada es que estamos sin tren en conexión con madrid desde hace más de un año y no sé a ver si los políticos y los economistas y los gobernantes se ponen de acuerdo para terminar eso porque ya está bien en defensa de granada que mi ciudad a la que tanto quiero y a la que tanto le debo una ciudad maravillosa y lo es muy hermosa no es de verdad probablemente una ciudad más hermosa del mundo pero maltratada por distintos capítulos bueno hablaremos otro día de ellos eso no vaya a ser hoy es un día de fiesta como siempre que que presentamos un libro porque bueno no deja de ser un para los que escribimos unos hijos nuestros hoy traemos claro sacamos a la luz uno nuevo a la humanidad de jesús de josé maría castillo editado por por trota yo voy a empezar si no te importa por un por una frase que he utilizado en las redes sociales hoy sabiendo que venía que está al final del libro lo he hecho muchas veces y esto es verdad porque lo ha dicho y lo repito una vez más nos sobra religión y nos falta humanidad la humanidad de jesús nos falta humanidad y nos sobra religión qué quieres decir con esto pero maría pues quiero decir que de la misma manera que en la cristología o sea cuando se estudia en teología la figura de jesús resulta que históricamente la en la iglesia ha habido más dificultad para aceptar la humanidad de jesús que la divinidad de jesús lo cual quiere decir que si entendemos por lo divino todo aquello que se encarna en lo sagrado que se representa y se vive en lo sagrado en la iglesia manda más lo sagrado que lo profano por supuesto y eso traducido al problema que yo planteo aquí quiere decir que lo sagrado manda más que lo humano y se sobrepone a lo humano se superpone a lo humano entonces nos encontramos con la dificultad que estamos experimentando todos los días con tanta frecuencia y en asuntos enormemente importantes por ejemplo como en nombre de un presunto derecho divino se limitan o sencillamente se anulan los derechos humanos por ejemplo como lo en nombre de lo divino o de lo sagrado se limita la libertad para pensar la libertad para hablar la libertad para escribir la libertad para cosas tan elementales como es amar y aquí aprovecho lo digo entre paréntesis pero me impresionó mucho hacia tantos años cuando yo estaba en roma haciendo la tesis en la gregoriana en roma haciendo la tesis en la gregoriana el ya tan conocido cal raner publicó un artículo en el que se preguntaba en nombre de que dios para amar más a dios tenemos que amar menos a un ser humano o tenemos que renunciar al amor humano es muy extraño porque una de las cosas que más cautivan del cristianismo es precisamente que dios se hace hombre para asumir todo el pecado de la humanidad y ofrecer una nueva puerta de salvación de renovación de la alianza y de construcción del reino ya desde aquí eso es una cosa que creo que todos deberíamos tener clara y sin embargo la figura de jesús que debería ser el mayor de los hombres el más humano de los hombres se ha trasladado a una o al menos eso dices tú en el libro o creo que planteas en el libro una excesiva divinización de su figura como si como si no fuera importante que dios se hubiera hecho hombre que es el el germen de lo que somos del cristianismo claro no se hace hombre es imposible que suceda la salvación si es que es la clave porque no podemos olvidar que nosotros no somos de condición divina sino que por nuestra condición somos seres humanos y desde lo humano tenemos que comprender lo trascendente lo divino y eso no nos es posible porque precisamente porque dios es dios no está a nuestro alcance si estuviera nuestro alcance sería un ser que puede más que todo ser humano que tiene más que sabe más un jefe todopoderoso es ya está por eso el que ni siquiera el concepto de infinito porque el concepto de infinito es lo humano pero sin fin sin límites y es que dios no es ni eso es una realidad que está en un ámbito de realidad al cual nosotros no tenemos acceso es incomunicable en ese sentido pues bien entonces respondiendo a tu pregunta perdón el cristianismo que solución le ha dado a ese problema pues le ha dado el problema sencillamente lo que llamamos el misterio de la encarnación que el trascendente se ha hecho visible tangible cercano humanizándose y se humanizó en jesús sin dejar de ser divino se hizo plenamente humano de tal manera que en la medida en que conocemos la humanidad de jesús es el único camino que tenemos para conocer qué es dios cómo es dios lo que quiere dios y sin embargo durante siglos se ha ido sepultando esa esa figura humana de de jesús en una serie de normas ritos judicaturas misterios dogmas de fe etcétera 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 que que han convertido a aquello que trajo jesús en otra cosa claro no sé si decir mejor o peor no lo quiero valorar pero en algo distinto no sé si la iglesia de hoy que creo que es algo que también planteas tú la iglesia de hoy o la iglesia que se fue gestando desde muy poco después de de que jesús dejara este mundo no se parece a lo que jesús quería o se parece a otra cosa que fueron promoviendo otros tú te centras mucho en la figura de pablo no sé si contrapones claro los estilos bueno es que aquí hay varias cosas primera cosa jesús fue plenamente humano y el hecho es que los evangelios tal como han llegado a nosotros lo que presentan es un jesús tan profundamente humano que dio que lo primero con lo que se tenía que enfrentar es con lo religioso y lo sagrado tal como en aquel y la cultura en aquel momento se entendía sí y por eso jesús se enfrenta al templo se enfrenta a los sacerdotes se enfrenta a los rituales se enfrenta a las normas religiosas que se anteponían a la curación de un enfermo bueno a tantas cosas tan profundamente humanas entonces eso por una parte y de ahí que el enfrentamiento fue tan duro que llegó el momento en que la institución religiosa se dio cuenta que o acabamos con este hombre o este hombre acaba con nosotros el final del capítulo 11 después de San Juan del evangelio de San Juan después de la resurrección de Lázaro es clave cuando vieron lo que había sucedido con Lázaro se reunió el sanedín de urgencia y lo que allí plantearon es muy claro o él o nosotros o acabamos nosotros con él o él acaba con todo el tinglao que tenemos nosotros aquí montado es muy interesante eso que dices porque Lázaro es una figura muy muy relevante y muy olvidada es 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 como se recuerdan pues bueno como el primer hombre al que Jesús resucitó y poquito más sin embargo no además hay una cosa que mucha gente no se ha enterado todavía pero cada día se va imponiendo o va ganando terreno el relacionar el Lázaro del evangelio de Juan el que resucita hermano de Marta y María con el Lázaro del que habla Lucas en la parábola del epulón del comilón aquel y del pobre Lázaro sí 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 aquel se murió fue al paraíso y el otro el ricachón aquel se murió que estaba habiendo tanta miseria y no le importaba exactamente lo que estamos viviendo y viviendo ahora mismo en España ricachones que se hinchan de dinero y ya no les cabe el dinero en los bancos de España y hay todos los paraísos fiscales del mundo o casi todos tienen dinero de aquí bueno entonces ya verás una acotación ya verás cuando salga algún obispo o algún eclesiástico en el en los famosos papeles yo me lo estoy temiendo que pueda suceder no lo sé bueno mientras que estamos viendo familias sin trabajo chiquillos sin escuela enfermos sin remedio ni curación gente que se muere bueno etcétera el desastre bueno esto es el Lázaro de el evangelio de Lucas se muere y también se muere el rico como se van a morir todos estos que tienen los paraísos fiscales a sus pies esos van a morir también y entonces el 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 epulón aquel que vestía de púrpura y oro y comía banqueteaba todos los días a gritos por lo menos que me traigan un poco de agua que me abrazo no esto ya no no hay solución esto no tiene remedio pues entonces que vaya un muerto y se aparezca mis hermanos que tengo 5 que deben ser tan sinvergüenzas como él y que a ver si les avisa que tengan cuidado que así no que esto no va por un camino al contrario que esto va lleva a la ruina y le responden mira si no le hacen caso a la palabra de Dios que para ellos era la biblia para nosotros pues más concretamente el evangelio si no le hacen caso a eso aunque resucite un muerto matan otra vez al muerto y no le darán caso y eso es lo que toma el evangelio de Juan y conecta con la resurrección de Lázaro ahí está el muerto que resucita a ver y el muerto que resucita y entonces que decidieron los sumos sacerdotes matar de nuevo otra vez a Lázaro lo dice el evangelio de Juan y por supuesto a Jesús se reúne el sardín de urgencia y deciden lean el final del capítulo 11 del evangelio de Juan y allí lo dice muy claro es un hecho histórico del que me decía un gran biblista español el profesor de Deusto Rafa Aguirre decía ese relato es capital para comprender todo lo que allí pasó y lo que pasó es que aquellos dirigentes religiosos se dieron cuenta que el proyecto de Jesús era un conflicto tan directo y tan imposible de conciliar con el proyecto de Jesús que o uno u otro pero ahora nosotros nos hemos apañado para hacerlo conciliable lo que ni los sacerdotes del templo de Jerusalén ni Jesús dieron conciliable y nosotros lo hemos conciliado y así tenemos esta iglesia que ha pasado pues que entre la muerte de Jesús y los evangelios aparece en el nuevo testamento la figura de Pablo antes de entrar en Pablo es que se me tengo rodando la cabeza un pensamiento que igual es una herejía ya pido perdón si lo es entonces si Jesús viene a a modificar ese sistema pues ese sistema le matan y al final con el con el paso del tiempo ese sistema de otra manera conciliándolo etcétera etcétera es el que está venciendo en la institución no estamos traicionando el la nueva alianza que Jesús vino a traer entre Dios y los hombres la estamos traicionando y de ahí una cosa que tiene también mucha actualidad que es el conflicto la tensión y los problemas que está sufriendo y soportando el Papa actual el Papa Francisco porque el Papa Francisco es un hombre que por formación y educación yo he sido jesuita más de 50 años y él ha sido jesuita también no sé cuántos pero poco más o menos porque es de mi edad quizá yo soy algo mayor que él el Papa Francisco la formación teológica que tuvo tuvo que ser pues más bien tradicional conservadora pero su humanidad es tan honda es tan sensible a todo lo que es el dolor humano el sufrimiento humano la injusticia contra los débiles contra los niños contra los enfermos que no puede callarse ni aguanta el estar por encima de los demás ni quiere vivir en un palacio ni quiere tener un coche mejor que los demás hay teólogos y no les falta razón pero por qué no toma decisiones más terminantes y más tajantes yo pondría esos teólogos allí a que tomen las decisiones además yo también tengo la opinión de que si este Papa o cualquier otro quiere cambiar las cosas a base de un golpe en la mesa de un ordeno y mando no sé mañana los divorciados se pueden acasar y mañana el celibato se abole porque lo digo yo emito un decreto por mis narices por así decirlo claro le está dando la razón a los que piensan que la iglesia no tiene camino sino da al dialogado en el que sea el pueblo de Dios también el que vaya construyendo y da pie a que el sucesor pues haga exactamente lo mismo y sentido contrario yo creo que la gran reforma de este Papa también está en que claro está intentando repartir el juego y que todos nos sintamos corresponsables y que las pequeñas cosas que a muchos les parecen pocas que están cambiando en lo doctrinal en lo normativo que están sucediendo porque parece que son pocas se están dando porque es el pueblo el que empuja y el pastor el que está pues a veces delante a veces detrás a veces siempre con el pueblo como dice como dice Francisco en algunas frases que por cierto casi te entre comillas copia el concepto de del pontificado de Francisco y el y el concepto de teología de José María Castillo son muy parecidos no es en en este libro se ve pero fundamentalmente en tus libros sobre teología popular es es así sí bueno es que efectivamente me parece a mí creo yo y cada día lo veo con más claridad la cosa tiene que ir por ahí porque no se trata de cambiar cargos ni se trata de el problema no está en cambiar cargos ni en tomar decisiones en este o en el otro sentido habrá momentos en que habrá que tomarlas porque son asuntos urgentes que no pero que lo importante es cambiar la manera de hacer teología la manera de gobernar la manera de vivir cerca de la gente de lo que necesita la gente de lo que demanda la gente de lo que pide el pueblo eso es lo que importa porque no olvidemos una cosa anoche lo hablaba yo con un gran pensador y estudioso de estas cosas que es reyes mate y conversábamos sobre todo este asunto y él decía una cosa que es muy verdadera y es que a mí me parece que las dos grandes cabezas pensantes que ha habido en el cristianismo en el siglo pasado de las cuales uno vive todavía fueron primero Von Heffer que murió mató el nazismo al final de la guerra la segunda guerra mundial y la otra gran cabeza ha sido Metz Juan Bautista Metz y Metz dice una cosa que a mí me ha impresionado mucho y es que la cristología o sea el saber sobre Jesús y el poder hablar sobre Jesús se es constitutivo en esa cristología es constitutivo el seguimiento de Jesús los apóstoles no aprendieron cristología leyendo libros de cristología ni escuchando conferencias ni Jesús se dedicó a dar charlas de teología ni a escribir libros ni a escribir libros que es lo que hago yo sino que se dedicó a vivir de una manera y seguirle a él era vivir de esa manera en cuanto es posible y de qué manera vivía Jesús vivía con la gente vivía como la gente estaba cerca de los enfermos de los niños de los ancianos de los pobres de los excluidos de los marginados etcétera etcétera y así esa es la cristología que aprendieron y el que no aprende esa cristología todas las teologías y todas las entonces qué es lo que le pasó que esto es de las novedades que tiene este libro pues explicar que entre Jesús y su muerte y los evangelios y su nacimiento que son posteriores al año 70 en los años últimos cuarenta y muy primeros cincuenta están las cartas de Pablo que Pablo ni conoció al Jesús terreno de la historia ni dio muestras de interesarse mucho por conocerlo y las tuvo tiesas con Pedro y con otros y tuvo sus conflictos bueno y luego y sobre todo él sin conocer los evangelios ni con haber conocido a Jesús se puso a organizar las primeras iglesias y las primeras iglesias comunidades eran iglesias domésticas y claro él pues como él tenía la formación de un buen judío y la experiencia de Jesús que él tenía era del resucitado no del Jesús humano terreno pues entonces eso es lo que transmitió una visión más espiritual si lo quiere llamar una visión más más espiritual más religioso más ritualista más normativo es verdad que Pablo explicó que todos somos iguales para la salvación que la ley no es lo que nos salva todo eso lo explicó pero todo eso mirando lo trascendente en lo inmanente que hizo organizar iglesias domésticas y si eran iglesias domésticas eran iglesias que se reunían en casas y si se reunían en casas tenían que ser casas de gente con dinero porque necesitaban un local grande y un local grande no lo tenían los pobres lo tenían lo tenían los que tenían como hoy pasa entonces que ocurría pues que los líderes de las iglesias eran gente con dinero para hacerle justicia a Pablo claro sin haberse arrimado a a estos conversos ricos la iglesia no hubiera podido hacer todo el proceso de evangelización que hay que reconocerlo y todo el la creación de una cultura de una sociedad nueva a lo largo de todo este tiempo efectivamente estoy completamente de acuerdo y me alegro que saques este tema y hagas esta pregunta porque Pablo como bien notó Hans King hizo dos grandísimas aportaciones geniales primera extendió el cristianismo por todo el imperio por tanto convirtió el pequeño movimiento de Jesús muy localizado en una esquina allí del mediterráneo en la última esquina perdida la mano de dios nunca mejor dicho claro entonces lo hizo una un movimiento universal mundial de lo que entonces era el mundo conocido y en segundo lugar socializó aquel movimiento en la sociedad en las costumbres pero claro aquello tuvo un precio y tuvo un precio que eso sí lo explico yo aquí y hay por ejemplo concretamente cuatro problemas en los que Pablo se atascó leyendo a Pablo saltan a la vista en seguida cuatro cuestiones que se relacionan muy directamente con la ética digamos con la moral con la que hoy nos preocupa y nos interesa primero el tema del sexo porque el sexo masculino ha de ser más dominante tiene más derechos tiene más poder en definitiva la desigualdad que no para gente que no cae en la cuenta de esto que no cuando hablamos de desigualdad no es lo mismo que hablar de diferencia que es diferente el hombre a la mujer pues claro evidente eso es pero eso no quiere decir que sean desiguales porque la diferencia es un hecho la igualdad es un derecho la igualdad o la desigualdad es una cuestión de derechos mientras que la diferencia es una cuestión fáctica empírica de biología y de constitucional bueno segundo el tema de el modelo el modelo de de familia el modelo patriarcal o el modelo el para mí de lo más genial que ha escrito el papa actual es decir que el amor conjugal es un amor de amistad y lo argumenta y lo explica y lo repite lo del amor de amistad nueve veces yo los he contado y claro decir eso es revolucionar lo que es la familia claro o entenderla o entenderla claro bien el la tercera cuestión es la cuestión de la esclavitud y estaba yo explicando pues que la esclavitud es la clave de la economía la economía progresa en esto comprendo que esto es de una lectura marxista pero es que en esto Marx dio en en el claro y esto explica por qué la los ricos han podido tener la acumulación de riqueza que han tenido a costa de miles y de millones de esclavos que han trabajado para ellos y eso sigue pasando hoy lo que ocurre es que hoy o esto sucede sin el estigma de la esclavitud a primera vista todos somos iguales en dignidad y derechos cuando en realidad no lo somos no tenemos las cadenas colgadas al cuello físicamente claro pero además otra cosa antiguamente el que compraba un esclavo o tenía 50 esclavos tenía que darles de comer todos los días hoy el que tiene esclavos que trabajan para él él les da lo que considere que debe darles y ya está y entonces los otros que se apañen y yo tengo una cuenta en Panamá y la cuarta y la cuarta es el sometimiento a la autoridad constituida no olvidemos que cuando Pablo escribió esto era el tiempo de Nerón que no era precisamente un modelo ejemplar de gobernante y Pablo dice al comienzo del capítulo 13 de la carta a los romanos que la autoridad la la establece Dios y por tanto lo que manda la autoridad es voluntad de Dios y hay que someterse a Dios sometiéndose a la autoridad eso lo predico yo hoy en cualquier esquina de Venezuela o en cualquier esquina de la unión de Rusia o en cualquier esquina de Francia y es que me corren a gorrazos y con toda la razón entonces claro son cosas que Jesús no se metió en estos líos sino que sencillamente vivió Jesús si dijo da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios pero eso no quiere no está hablando de sometimiento a nada nada está diciendo que seas un buen ciudadano y que seas un buen creyente y dar a Dios lo que es de Dios es poner a Dios en su sitio y al César en el suyo que imagen de Jesús tienes tú hoy después de tantos años de estudiarlo también de vivirlo porque antes has dicho que que otros nos dedicamos a hacer libros como yo no también vives el evangelio y lo intento 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 con muchos fallos pero que imagen tienes de Jesús pues mira yo diría primero lo que como no me lo imagino no me lo imagino como un cura no sería cura desde luego no sería obispo por supuesto no sería no tendría ningún cargo sería un profeta itinerante que defiende con una vida con una vida intachable y que podría ir diciendo si no creéis en lo que digo por lo menos mirad lo que hago que es lo que Jesús no paraba de decir si no creéis en lo que digo creed en mis obras o con la otra imagen el árbol se conoce por los frutos que produce las obras y los frutos a ver sería un profeta itinerante cercano a todo lo que es sufrimiento dolor miseria humana no porque él hubiera hecho un voto de pobreza el voto de pobreza hoy que hacen los religiosos es una de las fuentes de seguridad más grandes que hay seguridad económica no te entiendo claro porque el que pertenece a una institución religiosa ese tiene la vida segura no le va a faltar nunca nada esto lo aprecia el que lo ha tenido y de pronto un día se encuentra en la calle y por razones que ahora no viene a cuento explicar en mi caso y se encuentra que vamos a ver si con lo que me paga de pensión llego hasta final de mes y si no donde busco lo que me va a faltar y que seguridad voy a tener yo de aquí a unos años y si me enfermo y necesito que me cuiden quien me va a cuidar y como lo voy a costear todas estas preguntas normalmente los que tienen voto de pobreza no se las hacen es verdad que no pueden disponer libremente del dinero pero bueno en fin no estaría ocupado y preocupado por los pobres pero no desde un voto de pobreza claro sería una persona pues sencillamente que comparte la vida con esta gente la condición la suerte y sería un hombre enormemente libre enormemente libre para hablar para actuar no andaría entre mezclándose en partidos políticos y en sino que andaría preocupándose y esto en este momento en España cuando los partidos políticos como tales han dado muestras sobradas de que les interesan más los intereses del partido que las necesidades de la gente y por mucho que en los mítines digan lo contrario a mí los mítines me sobran y me repugnan la mayor parte de ellos vas a tener doble ración porque vamos a vamos desgraciadamente a a nuevas elecciones tenemos que terminar ya José María pero ese Jesús probablemente se parecería un poquito a ti no que va si yo porque bueno en fin vamos a dejar la vida personal si quieres otro día dedicamos tiempo a ese a ese tema pero que no me importaría yo no tengo nada que ocultar además si llega el día de decir cosas voy a decir cosas pero no es este el momento no se parecería a tantas personas buenas desconocidas de Jesús cuando se puso a reunir un grupo y dijo que era de Nazaret dijeron los otros pero bueno de Nazaret puede salir yo soy de la pueblo de Don Fadrique que es un pueblo allí perdido en el último rincón de la provincia de Granada donde el viento da la vuelta y pero de ahí puede salir pues bueno ya está yo soy un pobre que intento busco quiero pero llego a donde llego que no es demasiado lejos llegas mucho y llegas bien un auténtico placer josemaría siempre siempre lo es cuando vienes cuando tenemos oportunidad de hablar y cuando vienes a presentarnos libros como este la humanidad de Jesús de josemaría castillo editado por trota comprenlo léanlo síganle leyendo en religión digital y ánimo y adelante que dice un común amigo muchísimas gracias por venir josemaría gracias a vosotros y adelante con religión digital en eso estamos que es un elemento muy importante en todo el mundo hispano parlante sobre todo seguimos trabajando en ello muchas gracias josemaría y gracias a gente como tú que nos ayudáis y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en religión digital muy buenos días muchas gracias